Como siempre me da mucho gusto platicar con Pilar Ortega, senadora de la República por el Partido de Acción Nacional, con muchos temas ahora políticos y legislativos. Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Arnolo? Yo bien, yo bien contento que estés aquí, pues ya es hora de platicar, ¿no? Sí, sí, es hora. Y bueno, saludando a todo el auditorio de Zona Franca. Con mucho gusto. El pendiente más atrasado de todos yo creo que es lo que va a pasar con las fiscalías que tenemos pendientes a nivel federal, la de delitos electorales, que ya tenía un ocupante y ahora ya no lo tiene. Exacto. En medio de la pugna de partidos y las otras, anticorrupción, que en Guanajuato ya ves cómo están las cosas, pero no me meteré a Guanajuato por lo pronto, sino al tema federal. ¿Cómo no va a polarizar la temporada electoral esos pendientes del Senado? Pues sí, seguro. Es una tensión, cada vez crece la tensión más fuerte en el Senado y las diferencias políticas y es natural conforme se acerca el proceso electoral. Sin embargo, eso pues no es ningún pretexto para que los legisladores saquemos las responsabilidades que nos toca. ¿Tu comisión sigue funcionando al 100% la de justicia? Sí, yo creo que es la que funciona con más trabajo o una de las que tiene más trabajo. En este momento estamos inmersos en el proceso de selección de quién será el titular de la FEPADE. Como sabes y lo has comentado, bueno, pues después de la remoción del extitular Santiago Nieto, pues y conforme a lo que previene la Constitución, pues ahora tenemos que designar a un nuevo titular para que concluya este encargo que vence el 30 de noviembre de 2018. Pero estamos hablando de que quien ocupe esta titularidad, pues se enfrentará justamente a uno de los procesos más complicados de la historia reciente del país, me refiero pues al proceso electoral de 2018. ¿Y con qué precedente? La remoción de un fiscal que porque le dio declaración es un periódico en medio de un caso tan polémico como es los sobornos a funcionarios federales de una empresa transnacional, ¿no? Exactamente, pues es un gran reto porque quien ocupe esta titularidad, pues también tendrá que demostrar que puede con ese paquete. ¿Cuándo tienes que tener titular de FEPADE para que empiece a funcionar frente al proceso electoral? La Comisión de Justicia tiene de plazo al 8 de diciembre de este año para entregarle a la Junta de Convención Política una lista de los candidatos que cumplen con los requisitos legales. Pero además nosotros y en la Comisión de Justicia abrimos también un Parlamento abierto para efecto de que un Comité Ciudadano, además de nosotros, evalúe también a los aspirantes y genere también una lista de los mejores de acuerdo a la visión ciudadana que aunque no sea vinculante, pues todo será público. ¿Cuántos registrados? 21 aspirantes. ¿Todos cumpliendo requisitos o todavía no se sabe? Bueno, en la primera revisión que hizo la Junta, la Junta tenía que habernos remitido solamente los expedientes que tenían la documentación completa. Parte de la revisión que nosotros haremos está enfocada en el análisis de sus expedientes, pero sobre todo en la comparecencia que rindan. Ya estamos convocando a los mismos para llevar a cabo las comparecencias a partir del martes, martes y miércoles de la próxima semana y será transmitida por el canal del Congreso y ustedes podrán observar también. Yo creo que es importante irnos involucrando en este procedimiento y estamos pidiéndole a la Junta, generalmente los acuerdos de la Junta son cerrados y ya después solamente nos mandan al pleno una propuesta. Ahora les estamos pidiendo, espero que nos hagan caso, que funden y motiven la decisión que tomen. A partir del 8 de diciembre nosotros entregamos otra vez a la Junta y ya será la Junta quien tendrá la responsabilidad de procesar un acuerdo en donde propongan un candidato. Esto va a ser lo más complicado y nosotros esperamos que antes del 15 de diciembre que se cierre el periodo tengamos ya titular de la FEPADE. Pero pueden pasar muchas cosas en el Senado. Han venido pasando. Entonces esperamos que sí, ¿por qué? Porque estamos en medio ya del proceso electoral. Tenemos una procuraduría descabezada, no tiene titular, hay un encargado de despacho, ninguna de las dos fiscalías previstas en la Constitución está funcionando. Hoy no tenemos titular de FEPADE, hoy seguimos sin tener fiscal anticorrupción. En medio de la crisis de violencia que ha sido histórica y que el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública lo ha reportado, pues tenemos hoy descabezada el órgano de procuración de justicia de este país. De ese tamaño es el problema. Con otro encargado de despacho. Tenemos una crisis de seguridad y una crisis institucional muy fuerte. También la tenemos en materia policial y ya viste lo que hicieron los diputados. La ley de seguridad interior. Desecharon, no, desecharon la reforma constitucional en materia de mando coordinado y en medio de una gran polémica pues están aprobando esta ley de seguridad interior. ¿Qué te pareció lo que aprobaron ayer los diputados? Bueno, yo creo que hay que revisarlo con mucho cuidado. Yo he sostenido que si es necesario generar una regulación a la actuación del Ejército, es necesario porque ya incluso tiene... Ya está actuando en la práctica. Ya está actuando en la práctica, pero además la ley de seguridad interior que establece los supuestos de afectación a la seguridad nacional prevé ya la participación del Ejército en tratándose de delincuencia organizada. Lo que falta es regular cómo y en qué casos. Por eso era necesario generar esta regulación. Yo coincido con el diputado Jorge Ramos de Acción Nacional en que la regulación debió haberse hecho dentro de la propia ley de seguridad nacional. Y lo que tenemos que cuidar, y lo vamos a hacer con mucho detalle, es si no hay agresiones efectivamente de derechos humanos, si no se puede generar esquemas de militarización que no son deseables. Entonces creo que... Aplicemos un primer efecto perverso. Este tema de que los gobernadores y los alcaldes dicen que venga el Ejército y se lavan las manos. Aquí están muy contentos porque creen que eso va a resolver el problema. Pero más bien es eludir la responsabilidad. El trabajo coordinado no puede ser sustituido por una sola de estas instancias. No, definitivamente, y eso lo rechazamos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Hoy estamos enfrentando una situación de carácter complicado ante un sistema policial que no funciona y un Ejército que tiene que atender la tarea. Lo desearle. Y por eso yo he insistido, no podemos apostarle a la regulación de las facultades del Ejército si no diseñamos un nuevo modelo policial. Tienen que ir a la par para que en el mediano plazo nuestro sistema policial empiece a funcionar y no sea necesaria esta participación excepcional del Ejército. Pero yo veo en el gobierno, yo veo en el PRI, que solamente quieren apostarle a una parte y no podemos hacer eso. Tenemos que darle capacidades institucionales a la policía y los gobernadores y los alcaldes no pueden eludir su tarea. Están ahí y su tarea principal, de hecho la razón principal de todo Estado, democrático y no democrático, es salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. Esa es la razón de ser principal del gobierno. Primero la seguridad, después todo lo demás. Sin ella no hay actividad económica, no hay salud social. Y el nacimiento del Estado, o sea, el nacimiento histórico del Estado deviene de eso. La gente lo que quería era proteger su seguridad y entonces decide darle a una persona la rectoría para que me cuide. El monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza, exactamente. Entonces nadie que quiera ser alcalde o que quiera ser gobernador o presidente de la República puede hacerlo sin pensar primero si puedo o tengo la capacidad de resolver ese tema vital para los ciudadanos que es la seguridad. Entonces, pues yo estaré muy atenta. La verdad no tengo definido mi voto, pero si hay temas que efectivamente comprometen la certeza de los derechos humanos de los ciudadanos... ¿Va a la Cámara Alta después de ser aprobada ayer en la Cámara de Diputados? Yo justamente hace un rato pregunté si ya llegó al Senado. No ha llegado. Estamos esperando que llegue la minuta para hacer una revisión puntual. El grupo parlamentario el día de ayer acordamos que tendríamos una sesión especial para revisar cómo viene, para escuchar a las distintas partes, para pedirle al presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, que es nuestro compañero panista, que nos explique, que nos diga cuál es su visión, cómo se generó el debate en la Cámara de Diputados y en base a eso tomar una decisión. Nos llama mucho la atención la forma en que votó el PAN. La verdad, yo sigo sin entender esta votación de cuarenta y tantos diputados del PAN que se abstienen, diecisiete que votan a favor y otros que votan en contra. No entendemos qué pasó. Estamos claros los gobernadores. Pues sí, pero eso no puede ser. Nosotros tenemos una responsabilidad nacional y tenemos que atender a esa responsabilidad nacional. Aquí el gobernador Márquez, un poco le faltaron rechar porras y sacar una matraca. Estaba contento. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, a ver, ¿estás de acuerdo que el problema que hayas estabilizado a Guanajuato, donde se han deteriorado las cosas de manera muy acelerada, es el tema del tráfico, trasiego, robo de combustible? Sí, tenemos un problema serio. Bueno, te quiero plantear un tema porque me parece que es muy importante arrojar luces sobre él. Después de mucha insistencia del gobernador Miguel Márquez de que Pemex no estaba haciendo nada, que Pemex tiene el control, la manera de tener la información sobre lo que está pasando, se clausuran 11 gasolineras hace un par de semanas. Y se anuncia oficialmente por el entonces director de Pemex, hoy secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y el gobernador Miguel Márquez, que 11 gasolineras vinculadas a la venta de combustible robado estaban clausuradas. Y una de ellas aparece en Guanajuato. Bueno, una gasolinera clausurada, asociamos los medios de comunicación que podía ser una de ellas. El periódico Correo hizo un espléndido trabajo de investigación, que incluso retomó Reforma, retomó López Dóriga, retomó Zona Franca, donde detectan que esa gasolinera es propiedad de un ex alto funcionario del gobierno federal, Marco Antonio Vergara Larios, quien fue oficial mayor de la Policía Federal Preventiva y administrador regional de Hacienda, además del rector de la Universidad de Guanajuato y secretario de Finanzas en el último gobierno perista de Guanajuato. Y que uno de sus socios era su hijo, que es un alto funcionario público del Sistema Nacional de Seguridad, del secretariado, donde se reparten los recursos de los fondos federales para los municipios. Pero nadie confirma esta información. Nadie tampoco la desmiente, hasta que hoy lo hizo el propio interesado, el joven Alejandro Iván Vergara, Ayala, en un desplegado en el periódico AM, donde su respuesta es que va a demandar al periódico Correo, que nos suena un poco intimidatorio, y aclara que él no tiene nada que ver porque vendió las acciones hace seis años a su papá. ¿No ameritaría esto mayor transparencia? ¿No ameritaría que Pemex dijera estas son las gasolineras que están vendiendo gasolina robada? ¿No es delito vender gasolina robada? ¿Cómo vamos a acabar con el problema si el propio gobierno no es claro y transparente frente a la sociedad? ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, tenemos todavía un largo... Ni el gobierno del Estado ni el gobierno federal, los dos. En el tema de la seguridad yo entiendo y así lo asumo que todos somos responsables y las tres niveles de gobierno también. El tema... ¿No deberíamos quitarnos las medias tintas ante la magnitud del problema? Por supuesto, yo creo que en la medida que haya mayor transparencia se puede atacar mejor este problema. Quiero decirte también que hemos venido trabajando en el Senado muy fuerte. Hay una ley en materia de delitos, en materia de hidrocarburos que estamos viendo que no está funcionando. ¿A ti no te preocuparía que la hermana del subsecretario de Gobernación hoy secretario de Desarrollo Social? ¿Que el papá del joven encargado de repartir fondos tengan gasolinas donde se vende combustibles robados? ¿No es esto un asunto terrible? Por supuesto, por supuesto. A ver, y yo creo que este tema pues tiene, amerita una investigación que tienen que llevar a cabo de manera muy puntual las instancias de seguridad, las instancias de Procuración de Justicia con mucho cuidado y tiene... A ver, en el tema de hidrocarburos y de estos delitos que se están dando y que es terrible pues se tiene que generar una acción coordinada de todas las partes para efecto de determinar en dónde están estas redes y de dónde vienen y cómo se dan. En el Senado hoy estamos justamente analizando entre otras cosas varias iniciativas, incluso minutas que vienen de la Cámara de Diputados para atender el tema de delitos en materia de hidrocarburos. Yo misma presenté varios exhortos pidiéndole a Pemex claridad en el tema que nos dé información de lo que está pasando, de cómo operan estas redes, qué información tienen ellos. Lamentablemente pues estos puntos de acuerdo que yo presenté ni siquiera los atendieron, los turnaron, hoy siguen, yo no sé si ya están archivados, yo sigo insistiendo con el tema, creo que hoy este problema en lugar de disminuir ha escalado y tenemos que atenderlo de una mejor manera y creo que todas las partes son responsables y tenemos que sentarnos en la mesa para determinar cuál va a ser la ruta para atajar este problema. Y qué bueno que mencionas este tema porque se ha insistido mucho, sobre todo por la Conago, que lo que tenemos que hacer es subir este delito a la prisión preventiva oficiosa igual que otros que se insiste mucho que ampliando el catálogo de prisión preventiva oficiosa esto se va a solucionar cuando lo primero que tenemos que revisar es justamente las tareas de investigación y cómo las policías están haciendo su trabajo y me refiero al sistema penal acusatorio. Hoy yo estoy también dando una pelea por defender al sistema porque pareciera que todos los problemas que tenemos en el país tiene la culpa el sistema penal acusatorio cuando el sistema penal acusatorio tiene varias piezas y lo que tenemos que atender es qué están haciendo cada una de las piezas y si efectivamente estas piezas están funcionando. Me refiero a la policía, a los peritos, al ministerio público, a los jueces y a los abogados, a la defensa. Se está condenando al sistema y yo insisto, en mi opinión no es el sistema ni su diseño, son las instituciones las que no han sabido operar. Por ejemplo, hoy el sistema visibiliza a la víctima y le da un papel que antes no tenía, antes la víctima se iba a su casa, al ministerio público no le importaba la víctima, solamente perseguir al delincuente, hoy la víctima está en el proceso y puede participar en el mismo con su abogado, pero también la ley establece que la víctima podrá tener acceso a un abogado y se le tendrá que proveer a este abogado si ella no puede pagarlo y estableció las comisiones nacionales y estatales de víctimas y hoy no hay abogados en esas comisiones. ¿A quién no se ha echado a andar esta comisión? No hay comisiones, dice el Comisionado Nacional de Víctimas que en promedio necesitarían tener un promedio de 4 mil y tantos abogados, hoy hay 600 entre entidades federativas y federación, no hay abogados. Entonces, ¿cómo la víctima no están contratados por la comisión? No están contratados, bueno, si hay abogados, exactamente, no hay abogados para las víctimas, no está funcionando, las comisiones estatales de víctimas no están funcionando, las unidades de medidas cautelares según el Sistema Nacional de Seguridad Pública solamente funcionan tres, entonces, no necesitaríamos este tema de que todos los delitos tuvieran prisión preventiva oficiosa si esas sumecas funcionaran bien que le pudieran proveer al juez la información de cuando una persona de la que el Ministerio Público solicita que se aplique la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, corre, genera un riesgo para la víctima y entonces tomar la decisión de que se quede en prisión. Entonces, creo que se está entendiendo mal al sistema que se le está vendiendo a la sociedad una información que no es correcta. A mí me parece estadolosa la crítica de los gobernadores al sistema para justificar su inacción y sus ministerios públicos que no están funcionando. Bueno, yo creo también que necesitamos una institución nacional, SIDAC ya lo dijo en un reporte que acaba de hacer en el sentido de que no podemos ahora se le encomienda al secretario ejecutivo pues que el secretariado atienda el tema de la seguridad del sistema de justicia penal como si no tuviera tanto trabajo ya con todo el sistema de seguridad. El sistema para su implementación necesita un órgano nacional robusto porque estamos apenas llevamos un año desde que se implementó en todo el territorio nacional. Hablamos de ocho años pero de ocho años de que dio la constitución para que se echara a andar en todas las entidades federativas pero hoy tenemos tan solo un año de que se está entonces es muy pronto para juzgar que el sistema está mal. Entonces, pues yo en mi opinión no es la solución subir todo a la 19 sino de constitucional. Te quiero cambiar de tema. Sí. Está suficientemente discutido este asunto de la cuestión legislativa pero yo creo que también hay que hablar de política y la cosa es muy sencilla ¿te gusta o no te gusta el frente? Bueno, yo creo que sí es una buena oportunidad el frente para tener una oportunidad de generar cambios importantes en el país que no nos lleven a un populismo exacerbado y que tampoco No es coyuntural no es oportunista ¿hay plan de vuelo para el frente? Creo que sí y vemos ejemplos internacionales en donde ha funcionado como el caso de Chile como el caso de Alemania en donde por mucho tiempo incluso Alemania hoy La izquierda de Alemania no se parece al PRD y la democracia cristiana tampoco se parece mucho al pan de Anaya Pero han venido caminando juntos y lo han hecho a pesar de que tienen plataformas políticas distintas y en Chile pasó lo mismo ¿y por qué lo hicieron? En el caso de Pinochet para responder a Pinochet sí ¿Están participando las bases ustedes como senadores? ¿No están nomás en las cúpulas? No, de hecho hay un movimiento yo formo parte de un movimiento que se llama Mujeres al Frente en donde participamos mujeres del PRD de Movimiento Ciudadano y del PAN y hemos hecho ya cinco foros de materia de justicia de materia de seguridad de materia de economía de materia de desarrollo social de materia de paridad y en todos hemos bueno ya en el último foro tuvimos la presencia de los tres dirigentes de partido y ahí hemos invitado a mucha gente de la sociedad civil ¿Cuántas gubernaturas se renuevan en 2018? En 2018 uff una muy buena pregunta no lo tengo Son ocho o nueve más o menos nueve Sí Nueve tendría que haber por lo menos cuatro mujeres candidatas debería tendría que ser tendría que ser bueno pues esperamos esperamos que así sea tenemos un gran reto en ese tema también también en Guanajuato pues ya estamos participando yo estoy participando en esta comisión que se formó para analizar las posibilidades de llevar de platicar o de generar esta acción de un frente guanajuatense y uno de los temas más importantes que en mi opinión vamos a tratar es justamente el tema de la paridad y el tema de la reelección o de la elección consecutiva los temas muy incompatibles entre PRD muy en Ciudadano y PAN los van a dejar entre paréntesis digamos matrimonios de parejas del mismo sexo aborto etcétera sí hemos bueno estamos tratando y ya la plataforma que aprobamos en el Consejo Nacional estamos viendo cómo empatar nuestras agendas a partir de las coincidencias y no de las diferencias y que a partir de estas se pueda construir un proyecto un proyecto para México digno que realmente pueda transitar entonces pues yo veo que es la gran oportunidad para México realmente creo que esta posibilidad nos salvaría de continuar en esta dirección que nos lleva hacia un barranco y veamos los resultados de seguridad del mes de octubre en manos del PRI pero también nos libraría de la amenaza de un gobierno populista que creo que México no se merece entonces creo que el Frente le da una oportunidad ¿te ves en algún cargo de elección popular tú? pues estaremos muy pendientes a que se abran las invocatorias dime algo que sea noticia a esas alturas estoy valorando buscar la posibilidad de ir al Congreso Federal en todo el debate interno del PAN de seguir en el Congreso Federal diputación Federal sí estamos muy relegadas a las mujeres en las alcaldías por supuesto en la gobernatura que no hay candidatos mujeres te retiraste tú en la alcaldía de León se hablaba de Alejandra Gutiérrez ya no ¿no hay que dar una batalla ahí? estamos dando la batalla buscando cómo se va a integrar cómo se va a integrar la paridad queremos que realmente no solamente la paridad se refleje en el número de alcaldías sino también en la población gobernada yo creo que en Guanajuato está suficientemente listo porque luego siempre nos dicen que si están listos para que llegue una mujer pues claro que están listos eso es misoginia claro que es misoginia tu partido es una especialista no todos dicen eso todos 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 y también también los medios a veces es la pregunta favorita aquí trabajan más mujeres que mujeres a ver la pregunta favorita que me hacen a mí es ¿usted cree que estamos estamos preparados para que gobierne una mujer? yo nunca le he preguntado tú no pero muchos nos preguntan yo me quejo de que te hayas retirado de la contienda por la gobernatura en tu partido la verdad Arnolo es que yo estoy viviendo un momento muy importante en mi vida profesional ser presidente de la comisión de justicia realmente es una gran responsabilidad es una una gran oportunidad también de crecimiento personal pero sobre todo una posibilidad muy importante de servir quisiera seguir hasta el y pues yo por lo menos hasta el 15 de diciembre sí vamos a ver cómo se dan las reglas cómo se dan las convocatorias y si decidimos participar bueno pues en su momento pues tendremos que hacer el retirarnos entonces bueno pero también explicar que este tema pues es de dar el 100% no podemos en momentos tan complicados como los que vive el Senado decir bueno estoy allá en Guanajuato y luego estoy un rato acá tienes que dar una fracción dividida en el PAN en este momento entre los partidarios de MID y los ortodoxos panistas ¿no les ha afectado esto? bueno sí sí la verdad este el grupo vive tensiones fuertes el grupo parlamentario del PAN es difícil es difícil pero bueno lo hemos empezado a sobrellevar no ha sido sencillo realmente las divisiones son complejas pero bueno desde el inicio de nuestro de nuestro nuestra llegada a este grupo parlamentario se marcó justamente por por crisis importantes pero bueno creo que ahora la más importante la estamos viendo en este momento yo creo que la podemos sobrellevar seguramente habrá dimisiones seguramente habrá gente pues que ya se retiró de hecho ya una compañera lamentablemente ya se declaró independiente pero bueno pues ahí conservamos amistades en todas partes y la política no divide vamos a seguir platicando no sé si este año todavía sino por lo menos una llamada telefónica cuando se apruebe lo del fiscal de delitos electorales para que nos platiques cómo está con mucho gusto estaremos informando gracias como siempre gracias a ti Arnold un segundo para regresar con otros temas también dentro de este mismo asunto de la política gracias a ti Arnold gracias a ti Arnold un segundo para regresar a ti Arnold